Ver como un nivel llega al top 1 es un evento que mantiene a la gente expectante, un nivel que la gente hablará por muchos meses e incluso, años. Es una atención que muchas personas desean, pero que no muchas logran, como por ejemplo. Blade of Justice, es un nivel collab creado por Manish 648 y Laser Blitz. Con una pequeña preview subida a calidad 240p, el nivel llamó la atención por su decoración pero, también por su dificultad. Manish le daría la verificación al Quantum, el cual no pudo y se la daría a Dual Kiki. Este hizo bastantes progresos buenos. Pero por temas de la escuela, Dual Kiki le pasaría el nivel a Trusta, el cual se lo daría a Sunix ya que según él, no quería invertir su tiempo libre practicando un nivel en específico. Eso sumado a las burlas de la comunidad diciendo que este lo iba a terminar nerfeando. Sunix también lo dejaría y pasaría a manos de más personas. Hasta que llegó Rico LP, el cual hizo varios progresos pero Manix le diría a Rico que nerfeara el nivel. Ya que el nivel estaba tomando mucho tiempo para salir. Y así fue como nos perdimos de lo que pudo ser uno de los mejores top 1. Pero hey, al menos el nivel salió. Phobos. Este nivel empezó como un collab en Facebook creado por GMT Zone en el año 2015. El nivel sería terminado y se le ofrecería la verificación a varios jugadores como Riot, el cual rechazó la verificación. Luego en la 2.0 el nivel revivió con la implementación de una extensión en la que se incluían partes como la de Guki 1411. Como no había un verificador, los mismos creadores que hicieron partes en el nivel se ofrecieron para intentar verificar el nivel. Cuando un día, Tigrissec anunció que había verificado el nivel. La comunidad confió en él, y hasta Robtop, ya que le dio estrellas al nivel. Todos confiaron, excepto Riot y Lugia. Los cuales argumentaron que era imposible que éste haya verificado el nivel sin tener ninguna prueba. Y tenían razón, ya que Tigrissec terminaría confesando haber hackeado el nivel. Dejando el nivel en blanco solo con un texto de disculpas por haber hackeado el nivel. Pero eventualmente perdería las estrellas y su puesto de top 1. Ya a principios de 2016, Carmel decidió intentar verificar Phobos pero una versión nerfeada que el propio Tigrissec había hecho. Tras varios meses, Carmel verificaría Phobos. Y a pesar de que la versión nerfeada no era tan diferente a la primera versión. Siendo el cambio más grande esta parte, que es una dual al final. El nivel sería posicionado en el top 2, por abajo de Bloodbath. Sin embargo, aunque antes la Demon List consideraba que Bloodbath era más difícil. Para cuando Bloodbath salió de la Demon List, Phobos seguía en esta. Así que incluso la versión nerfeada fue top 1, pero nunca lo llegó a ser oficialmente. Silent Circles No, ese no. Este Silent Circles. Es un nivel hosteado por Simbaer. El cual es un remake del mítico nivel imposible creado por Ciri League. La idea inicial con este nivel es que estuviera dentro del top 40 en la Demon List. Pero había un problema. No había un verificador fijo. Hasta que llegó Dolphy. Que en ese entonces había ganado una exposición enorme en la comunidad por haber verificado el nuevo top 1, Tartarus. Así que Simbaer y Dolphy decidieron bufear el nivel y llevarlo al top 1. Dolphy iba progresando bien, con runes buenas como un 54-100 o 42-82, siendo el 82%, el último click. Pero para Simbaer el progreso de Dolphy era muy lento. Por lo que decidió sacar a Dolphy de la verificación, ya que la actividad que este tenía con el nivel era muy poca. Simbaer anunciaría que Sunny, sería el nuevo verificador. Sunny haría bufeos al nivel, convirtiéndose en una versión mucho más difícil que la de Dolphy. Lo que llevaría a una discusión entre Sunny y Simbaer, ya que Sunny quería unirse como miembro del canal de Starlight a 1 dólar, y Simbaer quería unirse como miembro de 3 dólares. Ya que los bufeos que hizo Sunny hacían el nivel muy incómodo y poco disfrutable. La discusión hizo que Sunny dejara el nivel y la verificación ahora estuviera a manos de Curset. Pero un mes después la verificación volvería a manos de Sunny, el cual terminaría verificando una versión super nerfeada. Pero todo el tiempo invertido tanto de Sunny como de Dolphy fue tirado a la basura. Ya que el nivel actualmente está borrado de los servidores. Durante la creación de Yatagarasu, Viprin anunciaría un creator contest para una parte que reemplazara la parte de Manish 648, que tal vez se te haga muy familiar. Ahí fue cuando Terron empezó a crear su parte para el creator contest, y aunque su parte estaba bastante buena, Abstract Arc terminaría ganando el concurso. Pero Terron decidiría reunir a otros creadores como Enlevel, o Nicrodox, para crear el nivel que hoy conocernos como Crimson Planet. Y en este nivel vemos la parte que originalmente era para Yatagarasu, con el nivel ya terminado. El verificador elegido para el nivel era Guzzi, el cual empezó a verificar el nivel el primero de enero de 2018, y lo verificaría el 18 de mayo del mismo año. El nivel era considerado más difícil que Bloodlust, incluso en la actualidad pero... El responsable de que este nivel no fuera top 1, fue Robtop, ya que le dio estrellas uno año después de la verificación. Si le hubieran dado estrellas el mismo día de la verificación, estamos hablando de que Crimson Planet hubiera estado en el top 1 por 8 meses. Hasta que eventualmente llegara Zodiac al puesto. Para el momento en el que a Crimson Planet apenas le dieron estrellas, ya Zodiac había sido lanzado. Así que el nivel no fue top 1 por culpa de Robtop, y por un nivel que resultó ser hackeado.